¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Gears 5. Esta vez les enseñé a usar el Dropshot, un arma muy chida pero que he visto que se le complica a varios. Para dominarla rápido, primero tenemos que entender que no funciona como un boomer o un arco. A mí me gusta más compararlo con el excavador de Gears 3 o con el mortero. A la hora de usar el Dropshot verán que su mira tiene dos líneas, la superior es por donde sale el tiro y la inferior a donde terminará llegando. Esta última tiene una como flecha o embudo y sirve para indicar en qué zona específica va a aterrizar el tiro. Debemos apuntar con la línea de abajo siempre. Lo único que debemos tener en cuenta con la de arriba es que no vaya a chocar con algún puente o techo y ya, no tiene otra importancia. Lo importante es la de abajo, debemos guiarnos por la punta del embudo o flecha a la hora de disparar, posicionarla mira justo encima del enemigo y mantener el tiro hasta llegar al objetivo. Suena difícil, pero ya con práctica se domina en cuestión de minutos. Como consejo extra, es recomendable hacer siempre recarga activa, ya que mientras esta esté activa, más rápido explotará a la hora de aterrizar. Sin más espero que les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.